Ay, perdóname, Begesi, ¿cómo se pronuncia? ¿Diego Begesi? Begesi, sí, está bien. ¿Diego Begesi? ¿Así? Sí. Dale, oye. Ahí está, ahí acepto. Muy buenas a todos y todas. Hoy tengo la gran, de verdad, oportunidad de hablar con Diego Begesi. ¿Cómo estás, Diego? Actor de La Sociedad de la Nieve, que ya sabéis que estamos haciendo un especial súper guay, que lo tenéis en nuestro canal de YouTube. Así que damos la bienvenida a Diego. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Muy bien. Encantado de hablar con la gran mayoría. Ya no sé cuánto llevo, pero muchos actores y actrices también, porque hemos tenido a Sina también hablando con nosotros un poquito. Y hoy te toca a ti, Diego. Gracias por aceptar nuestra invitación. Sé que es muy difícil a veces con tantos mensajes que os llegarán, que ya hablaremos de ellos, que nos leáis un poquito y que podáis hablar con nosotros un ratico. Así que enhorabuena, primero, enhorabuena por la película y por ese papelazo del Capi, ¿no? Sí. Gracias, gracias. Un placer. No, Diego interpreta a Marcelo Pérez del Castillo, conocido como el Capi, que todos le llaman Capitán. Pero ahora nos entraremos más en la sociedad. Primero, queremos conocer un poco más el trabajo de Diego y tu faceta como actor. Es decir, primero, ¿qué te hizo que tú quisieras dedicarte a ser actor? ¿Y cómo también tomó esta noticia, no? ¿Es parte de tu entorno familiar o tus amigos, tu familia? Cuéntame. Y, bueno, yo arranqué con actuación desde muy chico. Mi primer recuerdo en relación al teatro tiene que ver con la escuela primaria, con los primeros años de la escuela donde teníamos teatro. y a partir de ahí fui haciendo algunos talleres por el barrio y un poco me fue llevando, creo yo, más bien la profesión. Es decir, después entré a una escuela de teatro muy copada, que para mí fue como importante, que se llama Nini Marial, es una escuela de teatro para adolescentes en la cual cursé varios años y recuerdo como esos años encontrándome con el teatro, sobre todo en principio y con la actuación, desde un nivel de disfrute y de algo que me abrió un mundo a mí. Así que hace bastante ya que estoy vinculado al teatro y a la actuación. Y después, afortunadamente, pude empezar a trabajar en obras de teatro, en proyectos, en películas. Y yo creo que sobre todo esas experiencias de creación, de teatro, de formar parte de un proyecto, de una película, creo que fueron las que me terminaron de afianzar en este camino. Para mí actuar es de un disfrute absoluto y, bueno, eso es lo que más me vincula. Claro, tú has hecho teatro, como comentas, películas, miniseries para televisión también, si mal no recuerdo, ¿no? Silencio de Familia. Sí. Pero cuéntame, obviamente, sin quitar mérito al cine y a las series, porque yo creo, y lo hablo con varios de tus compañeros, porque la gran mayoría ha hecho mucho teatro y me parece como para, ¿sabes? ¿Cómo te digo? Para obtener más experiencia o más práctica me parece súper relevante hacer teatro porque estás en contacto con el público, estás en contacto con las emociones que te generan, es decir, ya sea para bien y para mal, porque en algún momento, en alguna obra, puede haber alguien con el móvil que suena o alguien que está hablando y te puede desconcentrar. Tienes que saberte muy bien el guión. Para ti ha sido algo, sinceramente, imprescindible el teatro dentro de tu carrera. Sí, sí, ni hablar. Acá en Buenos Aires, además, está lleno de teatros por todas partes, hay muchas salas, hay muchos profesores, mucha investigación en relación a la actuación, muchos lenguajes diversos, distintos. Realmente el teatro en Buenos Aires y también en el país es muy importante, mucha movida, muchísima movida. Entonces, y es muy, es espectacular, digo, para mí es como un orgullo, digo, que en esta ciudad tengamos tanto teatro por todos lados. y realmente, sí, y hay muchos espacios para ir a aprender, muy diversos. Entonces, uno puede enriquecerse desde diferentes lugares. Es muy difícil quedarse con una sola faceta de lo que es el teatro aquí por la diversidad que hay. Entonces, creo que uno no termina de encontrar novedades en el teatro de acá y eso es lo que lo hace también para uno muy maravilloso. A uno le dan ganas de hacer teatro también por la movida que se arma. Claro. Y, bueno, ni hablar que uno también creo que ingresa a la actuación a través del teatro en general. Digo, no son todas las experiencias iguales, obvio, pero en mi caso y en varios de los chicos hemos ingresado a la actuación a través del teatro. Y creo que realmente es un aprendizaje imprescindible poder pasar por el escenario, digamos, poder estar en contacto en vivo con el público, poder percibir esa adrenalina que genera estar ahí. Se genera una comunicación con el público y con tus compañeros en escena, que es muy único. Y en el teatro también los actores y actrices son como muy... Arranca la obra y los dueños son ellos. Digo, como... Claro. Hay algo muy artesanal del teatro que también es muy lindo. Yo creo que algo de esto, de un sentido grupal que tiene el teatro, los elencos, algo de todo ese sentido grupal fuerte, colectivo, yo creo que ha sido trasladado también a la película, que también es un grupo muy grande de actores y actrices y yo encuentro como unos... Reconozco como algunas facetas de lo que es un grupo de teatro en lo coral de la película también. Claro, porque aparte también, como tú dices, tienes que resolver también la capacidad de resolver cosas rápidas, que pueda pasar algo cualquier momento en la hora de teatro y tienes que resolverlo. No, sí, si uno está muy... Si está presente ahí, que es lo que más... Es la característica más propia del teatro, que es como habitar un presente pleno. Si uno está ahí presente, no digo que nada más lo puede pasar, pero sí que la obra no deja de existir o no deja de estar por más accidentes o cosas que haya que resolver en el momento. Y bueno, sí, obvio, también te da como una... Se trabaja mucho la improvisación también en Buenos Aires. Hay un campo de investigación sobre la improvisación muy fuerte y creo que eso también se percibe en la actuación de acá, de Argentina, de Buenos Aires también. Sin duda. Aparte también es que no es que sean estos últimos años. Creo que desde hace muchísimos años el cine argentino es un referente dentro de la industria cinematográfica. Es decir, tantas películas buenas que han llegado independientes y blockbusters. Y estamos hablando de grandes producciones que han llegado a Hollywood, que se han hecho hasta, ¿sabes? Un remake o cosas así. Así increíbles realmente. Pero para ti, es decir, eres joven, has empezado, llevas ya unos años empezando en esto. Pero, ¿cómo ves la evolución también un poco dentro del trabajo como actor? Porque yo sé que puede ser muy difícil que a veces hay muchos nuevos antes de que te digan, sí, estás dentro, ¿no? Y la evolución también a raíz de la, de que han sacado, de que ya hay muchas plataformas, que a veces nos vamos a baso en verlas todas, pero que hay muchas plataformas que se ocupan también de producir grandes películas, series, miniseries. Sí, sí, fue cambiando desde que arranqué hasta hoy. Fue cambiando bastante un poco la industria, por decirlo así, digamos. Y yo tuve la fortuna de poder, de poderla trabajar bastante de actor. También hay mucha intermitencia, también tuve momentos donde no pasaba nada, digamos. Es difícil sostenerlo a lo largo del tiempo la profesión de la actuación. Es realmente como, es difícil. Y ya te digo, bueno, hubo rachas muy buenas de poder trabajar de obra en obra o de película en película. Siempre, como decís vos, hay mucho, está muy desarrollado el cine independiente también acá. Y fue en lo que más trabajé, la verdad, en cine independiente y en teatro independiente. Claro. Y por fortuna, a través de esas películas, yo me pude sostener, digamos, en la profesión de actor, que sea mi trabajo. Y, bueno, pero bueno, ya te digo, también después hay rachas que, malas, digamos, o con mucha intermitencia. De pronto aparece la serie esta que mencionaba, Silencio de Familia, o en la tele. Y así, hay como un sube y baja en la carrera de la actuación o en mi experiencia particular. De hecho, antes de poder estar en este proyecto, en la Sociedad de la Nieve, venía de un momento donde no pasaba nada, estaba como en una incertidumbre fuerte. también coincidió con la pandemia. Entonces, todo estaba muy en suspenso. Mi actividad también estaba como ahí. Nada, es como tuve como una carrera medio vertiginosa en ese sentido de poder hacer pie y por momentos estar ahí como perdido en sostenerme. Pero, pero afortunadamente siempre hay proyectos y siempre hay ahí como algo, algo en lo que me me requieren y nada, está buenísimo. Y pasó ahora con la Sociedad de la Nieve también. Como como anclar de pronto en un proyecto de este tamaño fue como fascinante. Y antes de entrar a hablar de la Sociedad de esta actuación que realizas impresionante, también preguntarte cuál fue esa película que quizás te hizo amar el cine o esa película que recuerdas que más te ha conmovido, ya sea de pequeño, adolescente. No sé, me pasan muchas por la cabeza. Eh... yo creo que por ejemplo tengo un recuerdo muy, tengo recuerdos muy lindos por ejemplo de 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 Kill Bill por ejemplo de Tarantino de pelis de Tarantino así como en la adolescencia y más de chico sobre todo películas más de dibujitos animados pero también cuentan para mí como... No, claro. Este... Pero... Y también bueno sí, tengo tengo recuerdos lindos de como de ir al cine sobre todo las películas que he ido a ver al cine son las que más me han marcado. Me acuerdo haber ido a ver Los Infiltrados de Scorsese que también sea como... Oh, Peliculón. Sea como me acuerdo de esa película como... De un impacto en mí de confirmarme como en el deseo de actuar. Son películas que provocan eso también. Claro. Que dijiste yo quiero ser uno de ellos, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Y identificarme mucho con ese tipo como de cine o de actuación también, no sé, como... De flashearla, como decimos. Me gusta. Y ahora dentro de la Sociedad de la Nieve obviamente todos pasaste por un gran casting por esa duda de saber si entraba eso o no pero en tu caso ¿cómo fue esa noticia? Sobre todo ¿cómo te llegó? ¿Y qué sentiste? ¿Cuál fue tu primera sensación al momento de decir ¿qué hiciste? ¿A quién llamaste para decirlo? ¿Con quién estabas? En ese momento cuando me confirmaron la noticia bueno, fueron como muchas instancias de casting online fuimos a hacer casting presenciales a Montevideo bueno, fue como un proceso largo también y cuando me confirmaron yo estaba acá en mi casa también estaba solo en ese momento y la directora de casting que es María Laura Berch nos hizo como una especie de bromita en relación a que lo que aparentemente era una entrevista más y una reunión más de Zoom con preguntas porque también hubo mucho de mucho chequeo de cosas de fechas de cosas de salud como todo el tiempo había preguntas preguntas y uno ya estaba medio como podrido de eso se extendía mucho y bueno claro también te gana te come la ansiedad claro me imagino por si o por no y lo que aparentemente era eso una entrevista más o un casting más finalmente era la confirmación de haber quedado y y fue como por un lado fue como un alivio de todo eso que uno venía comprimiendo esa ansiedad que uno venía como acompañando fue como una especie de alivio y y de felicidad muy 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 profunda muy íntima también como no no me puse así como a gritar no desde un lugar desde la euforia sino de de una felicidad muy muy íntima muy profunda lo compartí con mi novia cuando vino yo estaba acá solo y y bueno después se lo fui compartiendo a mi familia madre a mi padre y y compartir eso compartir esa matriz también es como un ya es algo muy muy hermoso digo poder compartirle a alguien que 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 valora lo que uno hace y que desea lo mejor para la carrera de uno poder compartirle este tipo de noticias también es parte es es algo muy 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 lindo también y bueno sí obvio mucha alegría de parte de toda mi círculo la mucha alegría también de mis compañeros yo a algunos los conocía o nos habíamos cruzado a muchos no pero pero también cuando nos encontramos en esa situación de de por fin saber que íbamos a estar juntos ahí en la película también fue como otro grado de 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 alegría de compartir eso también así que sí sí mucha ilusión mucha ilusión son momentos que no no vas a olvidar en la vida obviamente no no por supuesto no no ni hablar sí y cómo y cómo fue documentarte sobre marcelo es decir que cómo fue para ti un poco todo este proceso porque tenías que convertirte en alguien que obviamente una persona real una persona que había pasado por este momento trágico con su familia que podría ver o no la película después un poco cuéntame todo esto sí bueno yo a la historia digamos la conocía desde ya pero no 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 estaba muy interiorizado en 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 quiénes eran en en qué fue pasando qué qué relación había entre entre ellos no no tenía mucha información y y lo primero lo lo el documento base o fundamental es bueno justamente el libro la sociedad de la nieve que escribió Pablo Biersi que es un libro que me gustó mucho como también como lector más allá de de que uno lo leía también para entender y para documentarse y eso me me atrapó como como lector está está bárbaro el libro y me parece que 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 cuenta cuenta mucho de 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 Marcelo y del vínculo con con el resto y quién era él y y esa fue como la la base después también hay hay otro libro que se llama El otro lado de la montaña que que fue escrito por con testimonios de de familiares de aquellos que no no volvieron de la montaña y ese también fue un libro importante para para también yo interiorizarme en la historia de Marcelo porque ahí se habla mucho también de quién era él antes de del viaje quién era él dentro de de su familia qué cosas habían pasado y y era muy impresionante porque era muy eh ese rol que 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 Marcelo cumplía un poco dentro de su familia también lo cumplía o lo llevaba adelante dentro de de la cancha como capitán del equipo de rugby y también lo trasladó a a la montaña eh y eso me llamó como poderosamente la atención como una persona que 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 ocupa ese rol de 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 liderar con mucha empatía eh la familia el equipo eh el accidente eh eso eso fue también como un libro muy importante después también bueno ver en muchas entrevistas también de los sobrevivientes para mí también estaba bueno como eh poder tomar cosas de de otros de de testimonios de sobrevivientes eh y hemos accedido como a a entrevistas que 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 les realizó Bayona a a los sobrevivientes eso también fue muy 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 importante me imagino claro toda documentación siempre es buena para que te empapes de la historia sí sí como eso más allá de de mi personaje particular poder entender como algo de lo de 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 lo grupal y de 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 decir de de todos digamos y de y dentro de esta obviamente de esta película yo creo que hay muchos momentos remarcables pero antes de entrar en este momento que quiero que vayas pensando para que me respondas más adelante un momento de la película con el que te quedarías eh preguntarte también lo importante de de tu actuación dentro porque obviamente todo lo que nos cuentas y todo lo que comentas se traslada a la película hace que empaticemos con con los personajes porque como tú bien dices obviamente Marcelo era respetado en la cancha ¿no? y también respetada y sus compañeros a pesar de que casi todos pues tenían la mayoría la igual edad ¿no? cercana etcétera pero siempre tenía unas ideas muy fijas y sabía dirigir al equipo no solamente en la cancha sino también en ese momento ¿no? para que pudieran todos pues respetar sus ideas le pedían perdón por cualquier cosa o me gustó mucho el enfoque como le diste a él de una manera ¿cómo te puedo explicar? no ordenando no mandando sino hablando dialogando con su equipo y su equipo ok aceptaba lo que decía pero no era en plan oye que tú no hagas esto ¿me entiendes? que no dirigías donde mando sino que te relacionabas muy bien con todos y ejercías ese lugar pero sin imponer ahí está sin imponer unas ideas es que eso me pareció fabuloso Diego de verdad lo hiciste tremendo de verdad bueno gracias sí eso eso es una está buenísimo que lo hay los nombres eso también era un enfoque muy una perspectiva que Bayona también quería otorgarle al personaje de Marcelo como un liderazgo muy singular que no tenga que ver como decís con con la orden con con imponer sí con la imposición sí sí fue genial fue genial sí sí fue un laburo muy difícil porque es como difícil como esa zona el tono también ¿no? el tono de voz sí sí también claro como un un líder que no grita digamos que no no se impone por el grito que y más por algo de la empatía y más por ahí por 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 vincularse con con ellos este sí sí es 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 como ahí como nombrás si estuvo bueno hemos ensayado o ha habido pruebas también donde sí aparece eso como más esa dentro de los ensayos o dentro de el entrenamiento que hicimos previo al rodaje sí hubo momentos donde un poco poníamos en foco tal vez sí como un lugar más más de más de ordenar pero dentro de unas circunstancias muy para probar eso también para que eso también esté presente dentro del personaje sí hombre me imagino claro porque siempre hay muchas pruebas para ver qué enfoque le puedes dar cuál viene más natural también porque tienes que hacer un personaje que sea natural y que también te salga a ti obviamente y sobre todo es eso yo creo que lo predominante en una cinta y como lo he dicho muchas veces aquí nosotros cuando hablamos de cine de series de personajes que nos gustan es que los espectadores empaticen con con el actor con la actriz con el guión y con todo lo que está sucediendo y aquí en este caso pues la sociedad tiene todo eso en conjunto aparte de los efectos visuales la producción obviamente en la parte técnica dejándola a un lado muy relevante obviamente muy importante pero lo bonito que es ir al cine y ver a la gente totalmente en silencio respetándoles respetando vuestras actuaciones respetando todo lo que comentas y quiero saber ahí cuántas veces ha sido a ver la a ver la película la habré visto cinco cuatro o cinco veces este sí y y sí se arma algo en la sala que es impresionante ¿te fijas en las caras del público cuando estás ahí? más que mirar las caras como nombrabas vos percibir eso el silencio también el moqueo en determinado momento empieza a aparecer y empieza a contagiarse también o las manos yo a veces me fijo en las manos que te pones tenso sí no sabes de dónde agarrarte la peli también mucho suspiro también sobre todo después del accidente que hay un momento donde queda todo negro se escucha como un suspiro de la gente como que se ve que estaba agarrada al asiento es impresionante lo que pasa en la sala de cine con la gente con el público increíble total sí increíble increíble por eso para mí está buenísimo ir a verla al cine la película claro aunque esté en Netflix esto se disfruta en pantalla grande en pantalla grande porque si no sabes en pantalla grande es la mejor manera de disfrutar el cine y hablar obviamente por lo técnico por la imagen por el sonido que la peli tiene un sonido bárbaro pero también por la experiencia esta de ver la película con un grupo de personas también compartir esa experiencia con gente para mí eso también es como parte de la película claro claro hombre porque el cine es lo bonito del cine es decir por más plataformas que tengamos obviamente para ver películones producciones sí espectacular obviamente pero tú dices el cine es que no hay nada como ver en el cine con tus amigos con tu familia o a ver una película en especial es decir todo ese ritual digamos entre comillas ese ritual de ir pillar las entradas pillar palomitas elegir en la barra sentarse salir cenar dialogar que es lo más bonito que te gusta a ti de todo esto ¿cómo? perdón ¿qué es lo más bonito que te gusta de todo este ritual digamos a ti yo amo el momento en que se apagan las luces de la sala me parece como cuando cuando la oscuridad ya cubre todo y solo queda como la pantalla ese momento es como el ingresar en otra cosa Dios ese momento me parece me agarra como una como un estremecimiento con ese momento cuando ya la gente terminó de entrar está ahí como una luz tenue en la sala están pasando los trailers de películas y de pronto se apaga la luz lo que da inicio a que ya sabes que arranca la película ese momento me parece pero único único sí 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 como ingresar ya en otro en otro mundo y pues lo que te iba a preguntar que te he dicho que te prepares un poquito que te lo pienses yo supongo que claro obviamente que me digas si tienes también algún momento con el que te quedes algún fotograma de la película algún momento que te diera una sensación aunque tú no estuvieses en el frame claro o sí cuál sería y hay 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 varios sí sí hay un hay una toma hacia el final de la película de uno de mis compañeros que es Luciano Chatón que él ya está en la enfermería y hay una enfermera revisándolo y él tiene una mirada que para mí ahí sintetiza toda la película no sé es impresionante lo tengo como muy muy marcado bueno lo hablamos también entre nosotros es un momento que para todos es como sí hay muchos que me habéis dicho ese momento y a mí también me parece súper bonito es como volver a nacer es como no me lo creo tantas cosas que te puede decir y a cada persona algo diferente eso es genial sí y él está parece que pareciera que él está más comprensivo con con la enfermera que al revés que él fue el que vino de la tragedia y el que debería estar como siendo contenido está como en paz a que sí y él está como pareciera ser al revés él parece estar transmitiéndole a ella la calma sí la calma es impresionante no sé cómo fue el momento digamos cómo llegaron a eso ya fue a una altura del rodaje también donde ya bueno se perciben las caras de los chicos me imagino oye pero me encanta que hayas elegido ese momento habla mucho dice mucho ese momento Diego sí 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 y no hay bueno está la narración de Numa ahí todavía oh claro está la música digo todo está como todo es una una cajita ese momento no sé es tan lindo me encanta pues ahora pasamos para despedirte al juego de las palomitas ¿estás ready? ¿estás preparado? sí sí vamos allá a ver la primera mira esta ya le salió de uno de tus compis ¿crees en el karma? uff no me animaría a decir que sí con mucha decisión decisión vale medio tibio tu compi dijo ni ni no ni si o sea soy consciente de no hacer tengo conciencia sí de que saber de que lo que uno hace puede volver puede volver tengo esta conciencia pero me cuesta como ser decisivo yo sé personaje favorito de Disney de Disney y yo creo que Buzz Lightyear me parece que guay me encanta y la última ¿con qué estás obsesionado últimamente? me acuerdo que le salió a Esteban Cucu después lo voy a buscar a ver qué dijo ahora te lo digo cuando me respondas tú hasta te lo digo yo estoy obsesionado con Esteban ahora estoy obsesionado con la música estoy estoy como volviendo a tocar un poquito más la guitarra y estoy como bastante con eso qué guay música también es que qué genial muchos compartidos muchos intereses me encanta teatro música soy lo mejor madre mía qué guay sí, sí, bueno desde siempre me gustó mucho la música y bueno toco así digamos más por mi cuenta pero sí me encanta y bueno para terminar nada más Diego espero verte y te lo digo de corazón en más proyectos en más series en televisión en más series en plataformas en cine en teatro bueno si algún día voy a Argentina te diré para irte a ver al teatro pero claro pero se vienen cositas ese 2024 2024 ojalá sí, sí ojalá que sí todavía estoy ahí no no a la expectativa pero pero sí, sí ojalá que también la peli traiga más claro que sea ahí tu carta de presentación es decir ya tienes obviamente una carrera que has hecho muchas cosas pero claro a nivel de producción a la sociedad de la nieve que digas mira ya está venga vamos a trabajar sí, sí ni hablar sí, sí la verdad que es sí, sí, importantísimo bueno Diego de verdad te deseo lo mejor te dejo para que despidas esa sección de entrevistas invitando a la gente a que la vea lo que tú quieras y muchas gracias de nuevo por estar aquí conmigo hablando y de charla espero que te lo hayas pasado muy bien y gracias por tu tiempo Diego te dejo bueno por favor gracias a vos gracias a a quienes se están mirando gracias por por compartir con nosotros esta esta entrevista y bueno les invito a que vean la sociedad de la nieve todavía está en cines así que si pueden aprovechar e ir al cine es bárbaro y si no verlo desde la comodidad del hogar en Netflix también vale así que bueno muchas gracias gracias